Yo tenía 14 años cuando apareció el primer número de la revista Pelo en 1970. El primer número era de febrero, pero a La Paz llegó con algunas semanas de retraso. En la tapa aparecía Paul McCartney con su hermano Mike y en la primera página había una foto de John y Yoko. En esa época los Beatles se estaban separando y la mayor parte de las noticias seguían ocupándose de ellos. También en la misma página como editorial se hablaba de la consolidación de las primeras bandas de rock en castellano de la Argentina y su gradual aceptación por parte de un público acostumbrado a la llamada música comercial o complaciente. Ya en el contenido de la revista uno podía leer precisamente sobre la ópera rock que estaba ensayando uno de los grupos mencionados en la primera página. Se trataba de Almendra, banda formada por grandes músicos, entre los que se destacaba Luis Alberto Espineta, quien con el tiempo se convertiría en uno de los grandes genios de la música rock argentina. Luego había una entrevista al hermano de Paul McCartney en la que contaba anécdotas de la niñez del Beatles. Así, recorriendo las páginas de la revista, uno encontraba artículos y entrevistas a los protagonistas del rock, tanto de la Argentina como de los Estados Unidos y Europa. Tendencias en moda de la época, informes sobre los recitales y conciertos recientes, reseñas de los últimos lanzamientos discográficos y anticipos de lo que uno encontraría en los siguientes números de la revista. En los sucesivos números de pelo, fui conociendo el panorama de la música de la segunda mitad del siglo XX, la evolución y variedad de las propuestas musicales dentro del rock. Las bandas que participaron en un cambio cultural tan profundo que aún hoy son recordadas e incluso imitadas, y los músicos que formaron parte de ese proceso de transformación social y cultural. Puedo afirmar que mis gustos musicales se formaron leyendo la revista, enterándome de la existencia de bandas tan extraordinarias como Yes, King Crimson, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer, Pescado Rabioso, Invisible, Sui Generis, Box Day y muchas más. Lo que me llevó a buscar sus discos en las tiendas y entre los compañeros de colegio y de la universidad. La revista Pelo fue mi guía por los años de adolescencia y juventud, y recuerdo sus páginas con cariño y agradecimiento hacia quienes la llevaron adelante por más de tres décadas. Hoy, los responsables han tenido la excelente y loable idea de conservar y compartir sus números con todo aquel que quiera leer ese contenido maravilloso que es la historia del rock, creando un archivo desde cuya página web se accede a todos y cada uno de los ejemplares de la revista completamente gratis. Gracias eternas a Osvaldo Daniel Ripoll, artífice y custodio de la mejor publicación de rock con la que muchos disfrutamos y aprendimos acerca de la música que tanto amamos.